Buenos días, estamos ya a final de junio, casi casi, estamos por el 20 algo de junio y ha parado de llover momentáneamente, hay cielo claro, hay sol, así que vamos a aprovechar a poner esto un poquito en orden y vamos a empezar con el problema que teníamos con las hormigas por aquí y que probé, la gente que haya visto en TikTok vio que lo hicimos y que medianamente dio algo de resultado porque se ve movimiento de hormigas pero no tanto como el que había, así que vamos a, bueno, este es de marca Zendado pero da igual, canela, intenté con todo, con todo y no daba mucho resultado, el que más resultado me dio fue este, se ven hormigas, sí que se ven por ahí algunas pululando, pero es cierto que no se ve la cantidad que se veía y es cierto que por ejemplo este no hay ni una sola hormiga, entonces lo que voy a hacer es echar canela por los hormigueros que veo para ver si así me dejan un poco tranquila y en el huerto, porque en el huerto también teníamos, así que vamos a echar canela, otra cosa que vamos a hacer hoy aprovechando que hace buen día es echarle el cobre a los tomates, pimientos y demás porque de momento no se me han estropeado entonces mi intención es que no se me estropeen y ponerle, si me da tiempo ponerle los tutores a los tomates pero bueno poquito a poco y vamos a hacer un repaso rápido de las cebollas que están muchísimo más grandes evidentemente algunas como que ya quieren empezar a tirar la hoja pero bueno de momento van bastante bien de hecho bueno aquí esta yo no me había fijado pero hay dos incluso y están bastante gorditas, a ver si este año se nos dan bien y vamos a tener unas cuantas, por aquí la baja que ya habíamos tenido el otro melón, las andillas que van bastante bien, los semilleros que no he podido arreglar y están con hierbas, las chalotas, que las chalotas van bastante grandes, al final no pude sembrar todas las que iba a sembrar pero bueno, ahí vemos las frambuesas que también van súper bien las fresas, que les hace falta sol claro, pero como el sol este año dice que no viene pues nada los pimientos siguen enanos, porque la verdad para mí siguen enanos no sé, a ver si ahora este sol que viene estos días les ayuda los tomates sí que me van bastante, bastante, bastante bien es eso, tengo que poner, cambiarle los tutores, los tutores son las varitas estas que ya las compramos y tengo que ponérselas para que vayan para arriba bien porque si no se me van a empezar a torcer y no quiero, es el primer año que no se me estropea de momento ningún, que a estas alturas no se me ha estropeado ningún tomate entonces voy ahora a sulfatarlos, que eso ya habéis visto en otros vídeos como lo hago los pimientos morrones, que esto sí que es verdad que no han crecido pero porque tampoco los he podado, los voy a podar ahora y están bastante anchos como se ve, entonces todo esto de abajo se lo voy a quitar todo esto se lo voy a quitar para que me crezcan hacia arriba las berenjenas que van bastante bien, las tres que hay perdón y estos que van, bueno, como siempre viento en popa a nosotros que nos encantan los calabacines, pues genial ahí se ve ya por ahí hay uno, por ahí hay dos por ahí hay más bien, aquí tengo que echar, estoy viendo que hay hormigas así que tengo que echar canela del otro lado faltan dos lechugas que las las cogí el otro día y se las llevamos a alguien muy muy especial para que comieran las primeras lechugas estas las cogeremos nosotros un día de estos para comer nada, la sandía que va súper bien ese melón va ahí, ahí va aquel también va va, de momento va esta que va bastante bien más lechuguetas los pepinos, que los pepinos sí que estos sí que van bien esos tres ese, ese y este bueno, van ahí y este este no, este va bien tiene ya por ahí florecitas y pepino y por aquí este que también lo voy a orientar así un poquito hacia hacia la lona que no vaya hacia afuera y por ahí también se pueden ver más más pepinos aquí uy, perdón por ese giro aquí sí que eché ya canela esto es un marrón que se ve por ahí es canela porque sí que había alguna hormiguita entonces a ver si así las las evito y aquí ya nada no lo intento o sea directamente los ajos rip no el año que viene será y así es como va me queda por enseñar las patatas bueno, este cacho al final con la lluvia y tal no hicimos nada no sé si moveré por aquí y pondré otras chalotas o así y ya está y las patatas pues bueno en principio eran cuatro cuatro líneas que bueno en esta me las está comiendo ya la hierba una es esta tengo que hacerle algo ahí a esa hierba otra es esta que aquí hay un calvo otra es esta que bueno medianamente y otra es esa pensé que iba a haber menos la verdad porque bueno las plantamos tarde más las rastro y bueno en fin de momento van bien no se les ve bicho no se les ve nada pero pero bueno a ver a ver porque es cierto que aquí hay una calva importante pero bueno no sé porque todavía las hay así tipo pequeñitas otras como que quieren salir es cierto que van bastante profundas entonces no sé no sé si saldrá alguna más sino aquí hay otra pequeñita bueno algunas que se fueron para los lados no sé un poco raro este año lo de las patatas pero bueno esta sí que está picada esta sí que está sí que la tengo que sí que tengo que sulfatarlas para sí 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 porque ahí están ahí se ven los a ver si enfoca mira en esta aquí en esta hay muchos así que sí que tengo que sulfatarlas esta no era una hilera real sino que eran algunas que quedaron y pues el espagüe yo las puse por ahí pero bueno tengo que sulfatarlas antes de que me pasen de esas para el resto y nada eso es como como vamos actualmente eso yo ahora me voy a poner a echarle el cobre aquí a toda esta hilera y a ponerle los tutores a los tomates así que en el próximo vídeo se se verá ya diferente le voy a poner también tutores a los a los pimientos para que así suban bien derecho si no no se torza ninguno con el viento ni nada y en el próximo vídeo pues se verán esos pequeños cambios que de momento no están pero esa es la imagen ahora mismo bueno y después del truco de la canela si alguien sabe algún truco para las lagartijas porque a mí especialmente me dan mucho repelús y es es cierto que por aquí hay veces que se ve alguna y no me gustan nada les normalmente les ponemos repelente hay un repelente que ahora mismo no me viene el nombre pero bueno en el próximo vídeo lo enseñaré que es como que se ponen en cuatro esquinas y como que con el aire ese olor no les gusta y se van no les produce ningún daño no se mueren con él ni nada y es cierto que lo solemos utilizar tengo que ponerlo pero aún así hay veces que se ve alguna entonces si alguien sabe de algún otro repelente de lagartijas y demás pues lo agradecería y y eso yo de momento para las hormigas este es el que mejor nos está funcionando